bueno mis amigos aquí estamos en la casa del amigo tony como que se llama esto tony aquí en atillo atillo es en una parte de san francisco de marcorino y estuvimos visitando a tony y nos dimos cuenta que tony tenía esta motocicleta aquí o bueno como usted la conocen esta moto y lo que pensamos con esta moto es ya que tony no la usa no sé por cuánto tiempo que está ahí como cuánto tony tiene 4 o 5 meses donde ya hemos todo prácticamente ya dejaron de usarlo porque tony que le pasó a la máquina lo que dejaron dejaron de usarlo no es algún problema tendrá es grave que lo pusieron lo para que no hay bueno lo que nosotros pensamos hacerlo es lo que yo siempre digo ando buscando cosas recicladas y traer y darle otra bebida ustedes ustedes que ya han visto estos vídeos saben que eso es lo que a mí me lo que más me apasiona y más me agrada es coger algo que ya te en este caso tony no lo puso allí en la calle en la basura no no sino que ya está de una forma inoperante y ahí entramos nosotros a darle vida otra vez ahora de gasolina le vamos a hacer la transformación eléctrica y vamos a meterlo entonces a prueba a ver qué comportamiento va a tener y qué vida podremos conseguir con este este que marca viene siendo tony esto le llaman aquí un long sin 110 porque hay varios modelos de esto que uno le dicen cristón otro dicen 110 otros dicen 11 yo como no estoy viviendo aquí en el país no le tengo los nombres pero la idea de aquí es si tú tienes un vehículo o tú conoces un lugar donde haga un vehículo el volverle y darle una segunda vida una segunda oportunidad en este caso sabemos que aquí lo que había gasolina ahora pensamos ponerlo en batería ya tú sabes si te ha gustado el vídeo dale like compártelo y este la primera parte de este proyecto